Raso, como guadañarras de trigo mi agropaso, con las pestañas de la vida cuatro asaltos, gimoteando mis vergüenzas en un vaso, descerrajando la salida del fracaso, de los soldados que avanzan a cañonazos, entre las obras de su vertedero y del cántaro lleno de milagrimas. Paso, entre las minas de alegría de este radio, con las pestañas de la vida tres asaltos, gimoteando mis penurias en un vaso, harto de todo lo que no sean tus manos, que agarran fuerte la horca de los sicarios, entre las lámparas de lava, del bien y va, del balancear, de la soledad. Que ya se ha escondido el orgullo a mi pasar, que ya se ha escondido, na, 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 que me pone enfermo, que te hagas de rogar sin más, que ya se ha escondido. Estoy hasta los huevos de escuchar tus cuentos, que Dios da sombrero a quien no tiene cerebro. Escasos son los recursos que me quedan bajo el brazo, con las pestañas de la vida dos asaltos, mendigando las respuestas a tu paso, que somos pocos los que aún no hemos marchado, darandeando la esperanza en cada ocaso, que anda de paso por nuestro agujero, y le dijo al cartero que no volverá cansado. De cerrar los ojos por si fallo, con las pestañas de la vida un asalto, de beber el lumbieski bien cargado, para olvidarme de la madre del cipayo, que coarto la libertad del descerrado, que resucitan cual flores marchitas, respiran y expiran a la noche a hacer. Que ya se ha escondido el orgullo a mi pasar, que ya se ha escondido, na, 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 que me pone enfermo, que te hagas derrogar sin más, que ya se ha escondido. Estoy hasta los huevos de escuchar tus cuentos, que Dios da sombrero a quien no tiene cerebro, que ya se ha escondido el orgullo a mi pasar, que ya se ha escondido, na, 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 na. Que ya se ha escondido el orgullo a mi pasar, que ya se ha escondido, na, 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 na.